hola amigos de youtube aqui les traigo la guia completa de legend of Zelda de Minishka comencemos primero que nada aqui esta el idioma hay 5 idiomas que podemos dejar lo vamos a poner en español aqui estan las partidas yo habia creado una si le damos en opciones tenemos el texto lento normal y rapido yo lo pongo en rapido y la pantalla esta oscura normal y clara yo lo pongo en oscura porque se mire mucho mejor ahora si comencemos corta la historia del juego que pasara me imagino que eso va a pasar lo mismo a nosotros yo creo verdad y 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